Y las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba a todo el mundo ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Eso! Baja Michola corriendo de por allí arriba el cerro Baja Michola corriendo de por allí arriba el cerro Michilala, Michilala, me la matan, me la matan A las seis de la mañana me cantaban Michilala Michilala, Michilala, me la matan, me la matan A las seis de la mañana me cantaban Michilala No hay quien me tire un balazo y me traspase la vida Michilala, michilala, me la matan, me la matan A las seis de la mañana me cantaba Michilala Michilala, michilala, me la matan, me la matan A las seis de la mañana me cantaba Michilala ¡Oyelo! ¡Y que siga bailando! ¡A mover esos cuerpos, mi gente linda! ¡Toma, toma, toma! Baja Michilala corriendo de por allí arriba el cerro Baja Michilala corriendo de por allí arriba el cerro Michilala, michilala, me la matan, me la matan A las seis de la mañana me cantaba Michilala Michilala, michilala, me la matan, me la matan A las seis de la mañana me cantaba Michilala Y no hay quien me tire un balazo y me traspase la vida Michilala, michilala, me la matan, me la matan A las seis de la mañana me cantan Michilala, michilala, michilala Me la matan, me la matan a las seis de la mañana Me cantaban Michilala, michilala, michilala Me la matan, me la matan a las seis de la mañana Me cantaban Michilala, michilala, michilala Me la matan, me la matan a las seis de la mañana Me cantaban Michilala ¡Pero que siga! Palmitas arriba, palmitas arriba, palmitas arriba mi gente ¡Es el encanto de corazón! Así